Y a propósito, la comisionada para operaciones y gabinete de gobierno Carolina Resinos dijo no tener explicaciones sobre la acreditación del youtubero Roberto Silva como periodista de la gubernamental radio El Salvador. El día en que presuntamente agredió a las candidatas del FMLN, Karina Sosa y Daniela Genoves, Silva portaba una credencial como periodista de esa radio emitida por el Tribunal Supremo Electoral. No, no tengo ninguna explicación al respecto porque yo no soy miembro de quienes ni extienden la acreditación ni quienes la solicitaron. Dentro del escrutinio han habido diversa cantidad de personas, el tribunal acreditó y el tribunal también retira credenciales. Hay un proceso que está ejecutándose, creo que no hay que intervenir en ello y hay que dejar que la institucionalidad trabaje. La Fiscalía General de la República acusa al youtubero por difusión ilegal de información, expresiones de violencia contra la mujer y acoso a través de las tecnologías de la información.